¡Suscríbete! 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 Y que por ayer era designar gobernadores liberales, en unos casos conservadores en otros, y estos designar alcaldes liberales en unos casos conservadores en otros, aprovechando sus atribuciones de policía y controlando la policía, pues se cometieron arbitrariedades y ligerezas que llevaron a la violencia política. Ahí empezó este problema de la violencia política. Ya como grupos de bandoleros, como grupos de bandoleros. Hemos llamado bandoleros a aquellas bandas armadas que mantienen la bandolera. La bandolera es esa correa que se cruzan las personas con balas. Esa es la bandolera. La bandolera fue muy famosa en la guerra civil mexicana, que es antes, 1913, 1920. Entonces, esa guerra civil mexicana de las rancheras, de los corridos, de Pancho Villa, de toda esta cosa del anticlericalismo. Todas estas cosas van alimentando también estos sucesos de Suramérica. Uno no puede decir que el mundo no está hilado. Necesariamente está hilado como vamos a tratar de explicar más con este asunto. Porque estamos en un periodo de entreguerras. Entre la primera guerra mundial, que era una guerra que debía haber durado poco, duró mucho, casi cinco años. Nadie esperaba eso. Nadie esperaba eso, que fue un desastre. Y la segunda guerra mundial, que nadie la esperaba. En 1939, o sea, 20 años después que termina la primera guerra mundial. Estamos en ese periodo entreguerras. O sea, estamos entre 1918 y 1939. 20 años. 20 años supremamente movidos desde el punto de vista intelectual, ideológico. Que vale la pena refrescar para entender un poco más, o tal vez menos, las problemáticas. Por ejemplo, el tema del cubismo, o sea, la pintura. ¿Cómo cambia la pintura? ¿Cómo nos metemos en el arte abstracto? Es decir, cómo pasamos de las pinturas clásicas, neoclásicas, esas maravillosas pinturas del Renacimiento, a Rubens, a Miguel Ángel, a Leonardo, a Velázquez. Es pasar de eso a personas como Picasso. Ahí vienen los problemas. Y eso es la época que estamos viendo. Porque ahí aparece el cubismo de Picasso. Ahí aparece el surrealismo. Lo que llamamos el tema surrealista. Donde el tema es el absurdo. Entonces, ve uno de esas pinturas de Miró, por ejemplo, de Joan Miró. Ver las expresiones de Salvador Dalí. Toda esa pintura surrealista. Que es como muchos colores en un mundo caótico. Literalmente trastocado, como dijo algún autor. Y estos surrealistas y este arte abstracto termina también en lo que se llama el expresionismo. Los expresionistas. Desaparecen las pinturas de Matisse. En la música Stravinsky, que ya no es el clásico Mozart, Bach, Beethoven, Brahms. No, Stravinsky. En México, a partir de la Revolución Mexicana, se convulsiona. Aparecen los grandes muralistas mexicanos. El famoso Diego Rivera, por ejemplo. Los mexicanos lanzan un manifiesto en 1922. Los artistas, los intelectuales mexicanos. Que dirigen a los campesinos, a los obreros, a los soldados de la Revolución. A intelectuales. Se dice que Diego Rivera, más que un marxista, era un nacionalista. Que es lo que hay en México. Un nacionalismo muy bravo. Y un indigenismo. México no quiere saber nada de España. Cuando las personas van a México, les hablan de los aztecas, de los mayas, y de los descendientes de ellos. No quieren saber nada de Cortés y los que le sucedieron. Y aún hoy es así. Aparecen los avances de la ciencia. Las teorías de Einstein. Y obviamente aparece una filosofía que podríamos llamar existencialismo. Como Husser, autores como Thomas Mann, Alder Moulin, Miguel de Unamuno, en España. Werner Hager, el famoso autor sobre la Paideia, de Grecia. Chesterton. Benedetto Croce, Max Scheller, Nicolai Hartmann, José Ortega y Gasset, también en España. Oswald Spengler, la famosa decadencia de Occidente de Oswald Spengler, que todo el mundo se supone que ha estudiado o leído. El gran historiador Arnold Toynbee, que tiene 12 volúmenes de historia del mundo. Arnold Toynbee. Freud, la famosa escuela de Frankfurt del Main en Alemania. Alemania juega un papel también muy importante porque hay una disputa muy fuerte entre los comunistas, con todo este existencialismo que aparece, y el nacionalsocialismo. Y ambos se disputan el poder en Alemania. Tienen que tomarse el Reichstag. ¿Quién es la afectada? La socialdemocracia. ¿Cuándo nació la socialdemocracia en Alemania? Con el fin de la Primera Guerra. Es decir, la famosa República de Weimar. Después de la Primera Guerra en Alemania, se crea la República de Weimar, y la que impone orden y tranquilidad es la socialdemocracia. Pero ya las cosas van desbordándose por todas estas reacciones que se crean a nivel intelectual, y entonces hace que se polaricen las inquietudes políticas, y por eso unos van con el comunismo y otros van con el nacionalsocialismo, siendo ambos socialistas. Y esta escuela de Frankfurt tiene una particularidad porque se supone que en esa escuela encontraron al Marx, al Carlos Marx joven. ¿Cómo así? Marx es de 1848, cuando expresa su manifiesto comunista, Marx y Engels. Pero ese es el Marx maduro. Resulta que hay otro Marx que está implícito o explícito en unos manuscritos que fueron dados a la publicidad en esta época. O sea, en 1932, los llamados manuscritos de 1844, en el que algunos ven la auténtica antropología de Marx, y eso crea una gran conmoción. Es decir, porque más que el dogmatismo y su materialismo histórico, de 1844, dicen que estos manuscritos de Marx que aparecen permiten rescatar un Marx centrado en la dialéctica materialista de la historia. Y entonces Marx, en estos años 30 del siglo XX, comienza a jugar un papel muy importante, más como filósofo que como economista. Del siglo XIX pasa a ser un gran filósofo. Entonces hay un neomarxismo. Aparte de eso, ya habíamos mencionado el existencialismo. Filósofos como Kierkegaard, Soren Kierkegaard, o Heidegger, o Sartre, o Gabriel Marcel, Karl Haspers. Miren todo lo que está pasando. Hay un revolcón, hay un distanciamiento de la religión, de la fe. Pero al mismo tiempo, entonces también se producen reacciones. Y grandes filósofos que son ateos o existencialistas, también se convierten al catolicismo. Entonces todo esto se da. Por ejemplo, Jacques Maritain, es un converso. O Christopher Dawson, que es un inglés que también se convierte. Chesterton, Gilbert K. Chesterton, se convierte en 1922. Gabriel Marcel, se convierte en 1929. Y Gabriel García Morente, otro gran filósofo, se convierte en 1939, ad portes de la Segunda Guerra Mundial. Giovanni Papini, también se convierte. Entonces, aquí hay una, hay una, pues yo diría que una confusión, una confusión, donde hay pensamientos polarizados, ateos por un lado, conversos por el otro. Y aparece un papa muy importante, Pío XI. Pío XI. Y Pío XI escribe una encíclica que se llama Ubi Arcano. Ubi Arcano. Donde afirma que la sociedad humana, lejos de avanzar indefinidamente en un progreso completo, parece volver a la barbarie por todo lo que acabamos de decir. Todo ese existencialismo, todo ese ateísmo, ese agnosticismo que acabamos de mencionar. En la segunda parte de esa encíclica, Pío XI dice que las causas de estos males son dos. Dice, por un lado, los nacionalismos inmoderados. Mire lo que cuestiona la iglesia. Los nacionalismos inmoderados. Y para allá va Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. Entonces queda un rencor, una molestia. Porque ella, los alemanes, como Hitler, que fue un cabo del ejército. Pensaron que simplemente se habían retirado y que los iban a tratar muy bien. A tratar muy bien fue que los humillaron tremendamente. Y los obligaron a firmar la famosa capitulación incondicional y a unas reparaciones impresionantes. no los disolvieron. Alemania permaneció unida, pero la humillación fue patente y eso los alemanes no pudieron como soportarlo. Hitler, Hitler, que era un simple cabo, se encarga entonces de montar un partido político para apoyado en un nacionalismo inmoderado. Nacionalismo que empieza a hablar de la raza, entonces él habla de la raza aria y la raza aria tiene que ser la unión de lo que era el sacro imperio romano germánico, es decir, Austria con Prusia, es decir, Austria con Alemania. Ese es el sueño de Hitler, Adolf Hitler, que no era ningún personaje pues culto ni nada por el estilo, sin duda alguna leía, dicen que mi lucha pues no es ningún texto pues profundo, pero era un hombre de acción, un hombre que tenía una voluntad tremenda, era, parecería un buen orador y estamos en el mundo de la propaganda, o sea, ya la propaganda entra, ya Hitler aparece por todas partes con lo que llamamos hoy una community manager, anda con su equipo de comunicaciones, ese es Adolfo Hitler, en 1930, oiga pues lo que está pasando, en 1930 Hitler sabe el poder de la propaganda, de la publicidad, de la imagen, porque la cámara toma lo que el camarógrafo quiere que tome y quiere trasladarle, puede que esa no sea la realidad, pero eso es lo que pasa, la imagen, ya la pintura pasó a otro término, tal vez ese surrealismo y ese expresionismo se da precisamente porque aparece, porque antes digamos que el pintor pintaba la realidad y como la realidad ya es la cámara la que la pone, pues el pintor tiene que expresarse, ya viene el tema expresionismo, ya viene con los colores, con los caprichos y ahí es donde lo entiende uno muy bien a estos pintores que hay que estudiarlos más que mirarlos. Pionce se queja de ese inmoderado nacionalismo y del laicismo por lo que acabamos de expresar, esa separación de lo espiritual y esa existencialismo que se decidió y que eso afectaba sin duda alguna a la familia y que que se volvía la familia una escuela sin Dios y es una locura y luego tres años más tarde Pionce escribe otra encíclica Coas Primas y se reafirma en su análisis en ese documento en la Coas Primas crea la famosa fiesta de Cristo Rey Jesucristo Rey y dice que el laicismo es una peste de nuestros tiempos laicismo separación de la iglesia y entonces todo esto lleva a que instituciones tan conservadoras como la monarquía sufra un embate y estamos hablando de la monarquía española ya Alfonso XIII entrega el poder termina la monarquía española es que aquí hay un cambio tremendo termina la monarquía española viene la dictadura de Miguel Primo de Rivera y posteriormente la república española 1930 que es el gobierno de la llama la república española y la república española es socialista miren todos los cambios producto de que de todo lo que acabamos de hablar todo esto genera un socialismo así como Rusia ya había caído en el comunismo la república española iba para allá y el primer paso era el socialismo y el socialismo implica un ataque a los principios católicos y quien más católica que España y ahí empezaron los problemas y y un tema sensacional porque es moderno y uno piensa que era viejo en España y no es viejo en España las autonomías porque España como se enfrenta con su pasado que lleva 500 años la monarquía quien hizo a España a España la hicieron Isabel de Castilla Isabel de León porque se habían unido primero esos reinos del norte Castilla y León que también incluía Galicia incluía Asturias esa Isabel resuelve casarse con Fernando y Fernando es sucesor de la corona de Aragón Aragón que incluye en ese momento a Cataluña cuya capital es Barcelona entonces observemos esa esa es la unión de la España que se hace entre otras cosas para derrotar y expulsar definitivamente a los que ellos consideran ajenos ajenos que llevan 700 años en España los árabes 700 años llevan los árabes cuando derrotaron a los visigodos por allá en el siglo octavo y ya en 1500 cuando se unen Fernando e Isabel en una en ese matrimonio y expulsan a los moros de Granada ahí nace España ahí hay una unión que pasó con esos reinos que tenían autonomía y que se mandaban independientemente y que los catalanes hablaban catalán pues eso se perdió con la monarquía española o sea esos 500 años a los que estamos llegando de la unidad española en 1930 con la llegada de la república la caída de la monarquía hace que haya una crisis de todos estos aspectos crisis que hacen que todo lo que tenga que ver con monarquía como la iglesia católica sea atacada entonces se atacan los conventos se atacan los templos la educación queda en manos de los socialistas como los más interesados son los catalanes porque digamos que fueron absorbidos por Madrid Madrid aparece Madrid no estaba cuando se casaron Fernando Isabel pero aparece Madrid y a Madrid se vuelve el centro de España pues Barcelona se siente desplazada recordemos que Barcelona había sido fundada por los cartagineses los barzas mientras que Madrid es producto del siglo XVI ya de los felipes entonces todo eso todo eso hace que tampoco España se entienda en 1930 y esa España unida se revela se revela contra la república y entonces se da la guerra civil española que comienza en 1936 1936 regresemos a Colombia porque nos fuimos un ratico para explicar todos estos contextos en Colombia como la guerrera fue tan atacado digamos que el ataque a la guerrera lo habíamos explicado se diluyó un poco por la guerra con el Perú y el país se enfrenta esa guerra y todo el mundo se solidariza contra la guerra pues hay una unidad nacional entonces Olaya Herrera termina dentro de un gran apoyo popular dentro de un gran apoyo popular pero terminado Olaya Herrera recordemos que Laureano Gómez que fue su principal detractor porque le imputó le enrostró a Olaya Herrera la causa de la violencia por los hechos de los santanderes y Boyacá y esa amistad que hubo entre Laureano Gómez y Alfonso López Pumarejo se veía venir ya la candidatura de López Pumarejo para reemplazar a Olaya Herrera y se veía venir el abstencionismo conservador o sea había como un pacto entre Laureano para que los conservadores o sea sobre los romanistas los de los de centro los que ayudaron a Olaya entregaran el poder en manos de él y entonces Olaya se da cuenta de eso de lo que quieren es destruirlo a él y empieza a hablar de esa unión empieza Olaya Herrera a decir aquí lo que hay es una unión entre el candidato de los liberales y el candidato Laureano Gómez y empieza a denunciar eso lo cierto del caso es que las elecciones del 34 30 34 las gana Alfonso López Pumarejo que ya no era un candidato de concentración nacional que no era amigo de Olaya Herrera que se había unido con Gómez para atacar a Olaya Herrera y entonces ya se entra a gobernar el liberalismo en forma el liberalismo rojo y ese y eso genera mucho problema sobre todo en Antioquia problemas que dan lugar al nacimiento de lo que llamamos hoy la universidad pontificia bolivariana porque hasta ahora la que manda en Antioquia es la universidad de Antioquia entonces dejemos acá para explicar en mi próximo capítulo el nacimiento de la bolivariana las influencias de la guerra civil española el asesinato de José Antonio Primo de Rivera no de Miguel José Antonio Primo de Rivera y ver como todo esto pues tiene alguna forma de unión y que todos esos hechos ocasionan nuevos productos que los veremos en el próximo programa feliz semana si te gustó este video favor darle like y suscribirte a mi canal suscríbete y suscribete suscríbete supreme para no